Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien, chavales, soy Canemelo y estamos en Rainbow Six Siege. Amigos, hoy toca hablar del silenciador. Como ya sabéis, y si no, os lo comento justamente ahora, el silenciador ha sufrido un... Bueno, ha sufrido, no. Se ha beneficiado de un gran cambio tras esta nueva temporada. Ahora, ¿cuál ha sido? Que ahora, bueno, mejor dicho, antes, como ya sabéis, cuando tú te ponías el silenciador en cualquier arma, te reducía, creo que era un 20, un 30% el daño que hacía. Pues bien, ese daño lo han quitado, ¿vale? Ya no te reduce el daño, sino que toma patón que le he pegado a eso. Sino que ahora, el silenciador como tal, solo ofrece ventajas, ¿vale? Vamos a decir en qué arma es bueno usarlo, vamos a ver un poquito todo eso, pero bueno, en resumen, es eso, ¿vale, gente? Antiguamente el silenciador era una mierda porque, oye, de normal en los videojuegos se utiliza para que no se te vean los minimapas, en lo no sé, no sé cuánto, pero aquí, pues, no hay mapas, amigo, ¿vale? Podrías ver en los minimapas el enemigo si disparabas el silenciador, a costa de que no se te viera, te quitaba un poco de daño, pese a que a nivel lógico no tiene mucho sentido, ¿vale? Que te quite daño, en este caso al disparar. Pero bueno, en este caso, gente, el nuevo silenciador, en todas las armas lo que hace es que no sufre penalización por daño, por lo que si un arma tiene 51 de daño al disparar, si le pones el silenciador, tendrá exactamente 51 de daño. ¿Vale? Estaréis viendo justamente ahora de fondo clips que estuve grabando ayer con el silenciador y prácticamente, gente, desde aquí os digo, ¿es bueno utilizar el silenciador en todas las armas como tal? Sí, pero no. ¿Vale? ¿El por qué? Vais a poder poner vosotros los mismos ejemplos en el chat, ¿vale? De qué armas son buenas, bueno, sí, en el chat me refiero abajo a los comentarios, de qué armas serían buenas con su silenciador, con cuál habéis probado y decís, uff, canelita. En fin, vamos a preparar primero el tema de las ventajas que tienes como tal. ¿Vale? Ventajas que tienes al usar el silenciador en las armas. Una, que actualmente el daño es exactamente el mismo que si no lo tuvieras y en este caso la segunda es que no te traza o no se te pone esa marca de impacto al ser disparado por ello. ¿Vale? Como ya sabéis, cuando tú disparabas antes a los enemigos, ¿vale? Bueno, cuando me has dicho, cuando tú eres disparado por un enemigo, te aparece una marca de impacto de la dirección en la que te disparas, ¿vale? Es decir, me genero que yo estoy ahora mismo aquí y si a mí me están disparando por la derecha, alguien que no tiene un arma silenciada, me va a salir que, en este caso, me van a disparar justamente por este lado, ¿vale? Eso se llama la marca de impacto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Con el silenciador esa marca de impacto desaparece, ¿vale? Porque lo que es una muy buena ventaja para romear, para rusear, para prácticamente, gente, cualquier tipo de rol, ¿vale? Porque, joder, ¿a quién no le gustaría o a quién no le gusta disparar a alguien y que no sepa desde dónde le disparan? Porque esto es así, ¿vale? El momento que tú empiezas a disparar a alguien y tienes el arma silenciada, esa persona sabe que le están disparando, pero no sabe de qué dirección, ¿vale? ¿Cuántas veces nos ha pasado, joder, a eso que seamos... Bueno, sí, que tengamos muchos reflejos tal y cual de que estamos ruseando, estamos... Bueno, somos romers, estamos fuera del punto tal y cual y de repente nos disparan y gracias a que nos aparece ese marcador, justamente nos giramos rápidamente hacia el enemigo, ¿vale? Pues bien, gracias al silenciador o por culpa del silenciador, eso va a desaparecer prácticamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, la marca de impacto que te revela el sentido o la dirección de los disparos desaparece con el silenciador. Ahora bien, ¿por qué he dicho que es bueno y malo? Como ya he dicho, es bueno justamente por estas razones, pero malo es por la razón de que... Amigos, tenés en cuenta que si tú, en este caso, el silenciador es un cañón como tal, ¿vale? Sustituye a un compensador, a un reductor de fogonazo, a un freno de boca, a un cañón ampliado, etc. ¿Qué es lo que ocurre con esto? He escuchado mucho decir que, caramelo, es que el silenciador te mete más recoil, te mete más retroceso en el arma. ¿Es cierto? Sí, pero no, ¿vale? ¿Por qué te mete más recoil el silenciador? Porque lo que hace el silenciador es sustituir un cañón, ¿vale? ¿Por qué? Porque él mismo es un cañón. Si yo tengo un arma, por ejemplo, la R4 CDA y yo le pongo un compensador, el compensador yo se lo pongo para reducir el retroceso. Ahora bien, si yo el cañón de compensador se lo quito y le pongo el cañón de silenciador, a que el retroceso aumenta. Pero no es por culpa del silenciador, es por culpa de que le has quitado el compensador en este caso, ¿vale? Es así de sencillo. Quiero que lo entendáis bastante bien, ¿vale? Porque el silenciador como tal no te afecta a nivel de retroceso, ¿vale? No te mete ni más ni menos, literalmente. Lo que te mete o te... Bueno, sí, lo que te añade o te resta retroceso es, en este caso, el haberle quitado el otro compensador. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes. Venga, select, que yo lo vea un enfado. Esa es. Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Vale. Ayer lo estuve probando yo con muchísimas armas. Y obviamente, es bueno ponerse en todas las armas. No. ¿Por qué? Porque en este caso, el silenciador es un arma que sí, que la única ventaja que tiene es la que ya hemos comentado, ¿vale? Que justamente, el tema este de la marca de impacto desaparece y el tema de que hace exactamente el mismo daño, ¿vale? Pero, ¿y si uso el silenciador en armas que tienen mucho retroceso? Obviamente, no te van a servir, ¿vale? Este nuevo cañón, bueno, sí, este nuevo, vamos a decir así, este nuevo cañón recorqueado llamado silenciador es muy bueno para todas aquellas armas, ya sea ataque o defensa, que literalmente no tengan demasiado retroceso. Como por ejemplo, estáis viendo vídeos de, en este caso, las armas en las que yo he intentado o yo he creído que son buenos o que sería bueno usarlos. ¿Por qué? Porque tienen apenas cero retroceso, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, sobre todo en defensa, ¿vale? Que en defensa sabéis que las armas tienen mucho menos retroceso a cambio de tienen algo menos de daño, menos de cáncer, bla, 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 ¿vale? Por ejemplo, las MP5, aunque ahora se vayan o tengan un poco más de retroceso, realmente ahora las MP5 siguen siendo eso, ¿vale? Casi todos los fusiles, o mejor dicho, subfusiles, la UMP, la UMP-45, tanto de castle como de pulse, ha sido un arma que, gente, nunca se ha ido, nunca ha tenido retroceso, ¿vale? Por lo que un silenciador ahora vendría muy bien, ¿vale? ¿El por qué? Porque, como ya he dicho, imagínate un pulse que está disparando a un enemigo desde, atravesando una pared, ¿vale? Gracias a su habilidad y tal que puede ver, el enemigo ni se entera que le están disparando prácticamente o no sabe desde dónde le están disparando, ¿sabéis? Igual que ocurre con la UMP, puede ocurrir prácticamente con todas las armas. La MP5, KD One Might o de, o de mute, más de lo mismo, ¿vale? Son armas que tienen cero retroceso, por lo tanto, son muy buenas con el silenciador. Otras armas que sean buenas, es que prácticamente, gente, cualquier arma que a ti se te ha de bien disparar, ¿vale? Mete el silenciador, ¿vale? Porque solo te ofrece ventajas. Total, si no tienes retroceso, ¿qué más te da? ¿Sabes? Por ejemplo, la MP5 SD, ¿vale? En este caso, la MP5 como tal, de eco. La MP5 normal, más de lo mismo. Es que prácticamente todas, gente, todas. O sea, lo digo, todas. Todas las armas que, las 9mm de Frost, yo qué sé, la MP7 de Bandit, las MPX de, en este caso, tanto de Warden como Valkyria, cualquier arma que no se vaya, que no tenga demasiado retroceso, es buena para tener este nuevo cañón, ¿vale? Porque es así, bastante sencillo, ¿vale, amigos? Tanto en defensa como en ataque, en ataque más de lo mismo. Armas, por ejemplo, que no tengan apenas retroceso. Por ejemplo, la AR de Thatcher, ¿vale? La AR, la AR es un arma que no tiene apenas retroceso, ¿vale? La E85, más de lo mismo, se lo puedes poner. Las pistolas, ahora prácticamente todas las pistolas, joder, sobre todo en consola, que hay un recoil, un retroceso diferente, y el retroceso es mucho menor que en PC, le podéis poner silenciador a todas, ¿vale? Ahora sí que va a ser bastante bueno el tema de que, eso que veíamos antiguamente, de que un atacante tenía su arma principal como tal, y luego tenía su arma secundaria silenciada, ¿para qué? Para coger y sacar su arma secundaria, disparar a las cámaras. Eso antiguamente lo veíamos como, madre mía, qué novato. Vaya noob, vaya tal, vaya cobre. Ahora es como, joder, ahora incluso es buena opción, ¿sabes? Disparar ahora con la, en este caso, con la pistola silenciada que tendrás, disparar a una cámara para que no se te escuche, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, además siempre lo he dicho, el tema de las armas secundarias, siempre las he visto como armas que se usan prácticamente cuando estás a punto de morir porque te has quedado sin balas en la principal y no tienes tiempo para recargar, que es lo que hace, es sacar el arma secundaria y lo que hace es intentar disparar a lo que puedas, ¿vale? Para no morir, por eso siempre se le ponía el láser para disparar mejor desde cadera, ya que con el pánico vas a disparar un poco de todo, pero bueno, si le puedes meter el silenciador y prácticamente es eso, o sea, no te va a quitar daño. Joder, no sé qué arma fue, pero creo que fue la, mira, por ejemplo, la P126, un ejemplo, tiene 50 de daño, gente, y si nosotros le metemos el silenciador, sí que tiene 50 de daño, como estábamos por aquí, lo que te digo, es una maldita locura, ¿vale? Y esto va a pasar con todas las armas que como tal no tengan retroceso, porque es así, exceptuando los revolver, ¿vale? Que prácticamente, los de Serigel, que tiene un retroceso que tú disparas y se va a tomar por saco, ¿vale? De normal, todas las pistolas, silenciadores prácticamente, ¿vale? Y en eso se resume este videito, ¿vale, gente? Espero que os haya gustado mucho el vídeo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en que ahora, por ejemplo, para Nook, ayer estuve jugando con Nook y literalmente era una gozada, gente. ¿Por qué? Porque la FMG tiene cero recoil. En este caso, la 5-7 más de lo mismo, joder, que tenga armas y en un personaje en el que literalmente sirve para ir en silencio, para ir oculto, chico, joder, ¿sabes? En este caso, Nook ha sufrido, bueno, ha sufrido, no, se ha beneficiado de este gran... Uy, qué cabeza más rara, ¿no? Parece que está la boca. Se ha beneficiado de este gran cambio de los silenciadores, ¿vale? Porque, oye, un personaje que sirve literalmente para infiltrarse en las líneas enemigas que encima todo su armamento se basa en el silencio, que ahora encima tengas esta ventaja, pues, joder, qué bien, ¿sabes? Pero bueno, gente, dejadme en los comentarios cuál arma también creéis que va a ser bastante buena con el silenciador, si estáis de acuerdo con mi opinión, porque al fin de cuentas esta es mi opinión, la verdad. Yo miro todo esto desde, bueno, desde la vista. Intento ser objetivo, ¿vale? Es cierto. Pero, bueno, también puedo ser un poco subjetivo por la vida como tal, ¿vale? Pero bueno, gente, lo he dicho. ¿Qué creéis al respecto de esto? ¿Creéis que va a ser bueno ponerle, como ya habéis visto, silenciador a todas estas armas? Si no va a ser bueno, decísme las desventajas que hay. Pero desde ya, os digo, creéis que no hay desventajas, ¿vale? Porque la desventaja no es el silenciador. La desventaja es el cañón que has quitado, ¿vale? Por ejemplo, yo nunca le pondría... A ver si me deja... No me deja. Yo nunca le pondría el silenciador al arma de nueva de Sengs. ¿Por qué? Porque es un arma que se va muchísimo, ¿vale? Por tanto, si yo en vez de ponerle a este arma... Por ejemplo, ¿por qué no le pongo la mira a la poñadora en ángulo? Joder, porque es que este arma se va muchísimo, ¿vale? Y quitarle la poñadora vertical, que justamente como hice por aquí, dice... Reduce la velocidad a la que el cañón se mueve hacia arriba al disparar. ¿Y esto qué es lo que hace? Reduce la velocidad a la que el cañón se mueve hacia arriba al disparar. Si yo le quito esto, le meto un silenciador y le pongo lo otro... Pues vamos a convertirnos en un arma totalmente injugable, ¿vale? Que sí, ganamelo, que yo soy de consola y soy maquina... Claro, porque en consola tenéis mucho menos recoil. De hecho, en consola tenéis un 30% menos de recoil... Sumado a que los retrocesos son distintos y aún tenéis menos, ¿vale? Pero bueno, gente, lo he dicho. ¿Qué opinas al respecto de todo esto? ¿Creéis que será buena partida ahora el silenciador? ¿Creéis que veremos ahora un juego mucho más táctico? ¿Un juego mucho más técnico? Donde la gente se disparará como tal y no se sabrá de dónde le han disparado... Porque justamente están todas las armas silenciadas. En fin, la verdad es que tenéis bastantes ganas de hacer este videíto... Y habréis visto clips de fondo que estuve grabando en estos días. Y en fin, mi gente, un placer. Ya sabéis que un buen retito de likes siempre me gusta, ¿vale? Y oye, que a la gente siempre se le olvida, ¿vale? El tema de dar likes, por eso siempre... Un poco el policía de likes. Así que, amigos, venga arriba ese buen likecito arriba. Si no estabas suscrito antes de ver este vídeo... Amigo, ¿a qué esperas para hacerlo? Estamos muy cerca de los 450.000 suscriptores. Y en fin, vamos con la experiencia. Espero que si les haya gustado. Si os ha gustado, si os ha gustado, un buen like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.